Venezuela contra Bolivia se van a enfrentar por la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas en lo que será un partido bastante entretenido, así que vamos a analizar un poco el juego, como llega cada equipo y sobre todo quien creo que va a ganar, todo es y más en ViveFood donde vivimos el fútbol. Bien, ahora si hablaremos a mucho más detalles sobre la selección boliviana y sobre la selección venezolana, donde vamos a poder especificar a detalle todo lo que viene pasando con cada selección, comencemos con el local, la selección de Bolivia que hoy por hoy vive uno de sus peores momentos con una selección que ni fu ni fa, realmente el nivel de la verde es deprimente, en la última Copa América fueron la peor selección de todo el torneo, acabando en el puesto 16 de 16, recibiendo 10 goles en tan solo 3 partidos, perdiendo con Panamá, con Estados Unidos y con Uruguay, no les pudieron ganar absolutamente nadie, anotaron un solo gol y bueno, su diferencia fue bárbara, menos 9, estamos hablando de una selección boliviana que sinceramente tiene uno de los peores planteles del continente y en general el peor equipo de Sudamérica a nivel de plantel, a nivel de planteles el peor equipo de Sudamérica, en las eliminatorias la selección boliviana solo pudo sumar 3 puntos tras una victoria ante otra selección débil como Perú y antes cuando al menos Bolivia se hacía fuerte en casa, pues esta temporada Argentina le ganó a Bolivia por goleada en su casa, Ecuador también le ganó y lo superó y sus visitas de Bolivia fueron realmente un fracaso total, se lo bailó Brasil, se lo comieron en sus otras dos visitas, la verdad que Bolivia esta temporada está realmente en un nivel pero de escándalo malo, 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 y a nivel de equipo todavía les cuesta mucho, a ver, se fue Marcelo Martins que era su capitán, que era el 9 y todavía no han encontrado un 9 ideal, por ahí han metido al garañaz pero no está cumpliendo realmente con una buena función, la defensa a pesar de que intenta es muy fraca la defensa de Bolivia y lo mejor puede ser en el mediocampo, en jugadores como Ramiro Vaca, como Villamil, como el caso de este joven Paniagua que justamente juega en los Redi, pero más no es, más no, tal vez Medina podría ser una buena incorporación al equipo, a ver si regresa en un va, pero no hay más, es un equipo bastante frágil, otros que se destacan en Bolivia son los arqueros, Carlos Lampe o Guillermo Vizcarra, pero esto también porque a Bolivia le llegan bastante, es un equipo que hace que sus goleros tengan que sacrificarse mucho, y aún así, a pesar de buenas actuaciones, tanto de Vizcarra como el caso de Lampe, terminan recibiendo goleadas bastante grandes y resultados totalmente horribles, estamos hablando de una selección boliviana que no tiene mucho nivel en la actualidad, sin embargo hay algo que destacar, Bolivia será local en este partido, y ha cambiado su localía, de La Paz a El Alto, pasa de los 3.600 metros a más de 4.000, estamos hablando de una altitud sumamente grande, y sobre todo se trajo a un técnico que conoce esta altura, Oscar Villegas, que ha dirigido a Olvos Reddy, que ha dirigido a Paniagua, justamente una de las grandes promesas del fútbol boliviano, y hay que entender un poco de que Bolivia entiende que si futbolísticamente no le alcanza, va a hacer todo lo posible para poder clasificarse en la siguiente Copa del Mundo, vamos, está en el puesto 9, San Solo tiene que escalar dos posiciones, y sabe que este partido es crucial para que puedan sumar la altitud, es más, tienen un técnico conocedor, y bueno, hay una buena campaña de los principales equipos bolivianos en torneos internacionales, como el caso de Bolívar, The Strongers, Olvos Reddy, y seguramente la selección que va a ir para estas eliminatorias será un combinado de esos 3 equipos. A eso se le llama estrategia. Hablamos ahora de la selección venezolana, que está bastante claro que hace rato viene compitiendo a buen nivel, hoy por hoy Venezuela tiene un plantel bastante competitivo, con jugadores en ligas interesantes, como el caso de Aramburú en la Real Sociedad, y Ángel Herrera en el Guironá, tienes otros jugadores que militan en el fútbol sudamericano, pero en equipos competitivos, como el caso de Soteldo, Zavarino que está en el Botafogo, tienes el caso de, bueno, Rondón que está en Pachuco, un equipo de los más competitivos del fútbol de la CONCACAF, y está bastante claro que actualmente Venezuela tiene quizás su mejor generación en toda la historia de su país, y un equipo que está compitiendo y demostrando por qué quiere ganar. En las eliminatorias va en el cuarto lugar, es un equipo que está bastante distante con Bolivia, ha hecho 9 puntos y perdió solamente un partido, que fue en el debut ante Colombia, después empató con Brasil, le sacó victorias a selecciones como Chile y Paraguay, y estamos hablando de una selección que en la Copa América quedó líder de su grupo, por arriba de México, Ecuador y Jamaica, ganando los tres partidos. Después quedaría eliminado por penales ante Canadá, pero está bastante claro que la selección venezolana viene con un buen nivel, con un equipo que se entiende, con un Bocha Batista que ha armado un plantel competitivo, sin embargo lo extra futbolístico en este partido, que es jugar en una altitud pesada, con un técnico que conoce de todas las ventajas y desventajas que esta misma tiene, puede ser el factor cambiante. Venezuela no es de las elecciones que le suele ir bien jugando en La Paz, sus resultados no han sido positivos en la historia, y ahora imagínate, en el alto será mucho más complicado. Si más no recuerdo, no hay ningún venezolano que juegue en algún equipo de altura, ya sea en Ecuador, Perú, Bolivia mismo, entonces no tienen esa costumbre, van a seguro tener menos días de aclimatación, y esto podría ser algo complicado. Desde mi humilde punto de vista, Venezuela está mucho más competitiva que Bolivia, pero también hay que ver factores futbolísticos que pueden influir, el psicológico, el terrenal, y yo no quiero decir, ni tampoco poner de excusa, que solamente la altura va a jugar, porque Bolivia también tiene un plantel con algunos jugadores interesantes por el medio, como lo mencioné, pero sí está bastante claro que Venezuela va a sufrir en este tipo de escenarios que son nuevos, donde antes no se han visto a una selección venezolana disputar ni a ninguna otra de Sudamérica. Eres cruel, pero justo. Y bien, así creo que más o menos va a formar la selección boliviana, un 3-4-2-1, o un 3-5-2, en todo caso, pero utilizando una línea de 3 en el fondo para ser firmes defensivamente, o al menos intentarlo, y poder evitar las arremetidas y los contragolpes de la selección venezolana. Quiero entender que Bolivia, al ser local, seguramente va a tratar de tomar la batuta del partido, al menos en la primera mitad. A ver, esta alineación es lo más similar que creo que va a pasar. Igual, pienso que no va a estar José Zaguedo, sino Diego Medina, que es más rápido, más volátil, y además juega en el Bo Redi, un equipo que juega a 4.000 metros. Que, por cierto, la convocatoria de Bolivia tiene, si no me equivoco, como 8 jugadores de este equipo boliviano. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Pablo Vaca, del Bo Redi, también está el caso de Marcelo Suárez, tienes el caso de Diego Medina, tienes el caso de Torquellar, Rodson Mateus, Aldairi Terrazas, bueno, también, si no me equivoco, está el jovencito Moisés Paniagua. Entonces, prácticamente han convocado jugadores de los tres grandes bolivianos, con algunos que están, por ejemplo, en el Santos de Brasil, en la Liga de Quito, y en general es un plantel boliviano, en donde casi todos están acostumbrados a jugar a altas altitudes. Además, se han convocado algunas piezas jóvenes, como el caso de Paniagua, que ya lo mencioné, Lucas Chávez, Enzo Monteiro, y tienen el regreso de Henry Vaca. Me parece que es lo mejor que han podido conseguir, y está bien, Bolivia sabe a lo que va. En el caso de la selección venezolana, creo que van a utilizar un 4-1-4-1, o en todo caso utilizarán un 4-4-2, pobreando mucho el medio campo, pero puede ser que tengan a Cáceres un poquito más atrás, al Brujo Martínez, quizás, un poquito más adelantado, pero cerca, para poder recuperar balones, y tener a jugadores como Yanguel Herrera, Soteldo, más para la explosividad por delante, Eduardo Arbello, que se ha ganado prácticamente la titular en el equipo, y a un Salomón Rondón mucho más alejado. Hoy por hoy, Aramburú está para titular, Navarro más de lo mismo, y seguramente los defensas serán Ferraresi y Jordan Osorio. El arquero, obviamente, Rafael Romo. Venezuela, a nivel de plantel, mejor equipo, a nivel de orden también bastante bien, pero la convocatoria de Bolivia no ha sido mala, ha sumado jugadores del equipo que normalmente juega en el alto, y tiene jugadores más o menos interesantes como los que mencioné, Paniagua, Diego Medina, Villamil, vamos a ver qué es lo que sucede. Personalmente, creo yo que la selección boliviana va a ganar este partido. Sinceramente, veo una Venezuela más fuerte, pero creo que Bolivia tiene la ventaja de estar jugando de local, en un escenario muy pesado, donde nunca nadie antes ha jugado por eliminatorias, y ha justamente convocado a prácticamente la mitad del equipo de los Redi, pensando mucho en tener un equipo que, o jugadores que ya conocen ese territorio, y tratar de asfixiar un poco a la selección venezolana. El plan de Bolivia está bastante claro, y de momento me parece que van a cumplir con su cometido. Bien, hasta acá lo del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos, hasta la próxima, un saludo del tío VideFood, chau chau. ¡Suscríbete al canal!